¡Adelante quienquiera que sea! ¡Adelante quienquiera que sea! ¡Que me esté tocando las puertas del alma! ¡Adelante que quiero que vean! ¡Como estoy llorando de amargo color! ¡Es tan difícil controlar tanta amargura! ¡Que no me importa terminar en la locura! ¡Si ya murió mi viejo amor, ¿para qué vivo? ¡Si ya no tengo valor, si ya no tengo valor! ¡Adelante quienquiera que sea! ¡Que me esté tocando las puertas del alma! ¡Adelante que quiero que vean como estoy viviendo, como estoy muriendo por un viejo amor! ¡Adelante quienquiera que sea! ¡Que me esté tocando las puertas del alma! ¡Adelante que quiero que vean como estoy viviendo, como estoy muriendo por un viejo amor! ¡Azulante que quiero que vean como estoy viviendo! ¡Azulante que quiero que vean como estoy viviendo! ¡Ezulante que quiero ver! Gracias.